Es que claro, creo que se la ha bugueado con el menú por intentar vender uno que no ha tomado ella. Es posible, cabe la posibilidad de que sea eso. Bueno, voy a lavarme así profundamente. Sí, sí, sí. Es muy posible que se te haya bugueado por... Sí, por lo de intentar vendido el caballo. Eh, había que buguearlo. Sí, es que yo tenía el perla aquí justamente que me ha dicho en plan, no te va a dejar porque no tienes el... A ver, mira, yo sabía que no te iba a dejar, ¿no? Sí, no, pero por... Pero a ver, eso hice, no lo sabemos. Claro, por IDP intentarlo al menos. Yo te lo rodeo, yo te lo rodeo. Y me encanta la explicación de, a ver, a ver, con el músculo del tobillo en el... Uff, yo estaba así como... Es que sé lo que me estás diciendo. El problema es que no me deja. Sí, sí, está el caballo enanay. O sea, yo creo que es... Como el caballo es por comandos... ¿Cómo que me ganó un caballo? ¿Qué? ¡Gente, gané! Te acabas de ganar de quejarte. ¡Gané! ¡Gané! ¿Qué es eso? ¡Gané! ¡Gané! Suerte, ¿dónde tengo esta suerte? Escúchame una cosa. La potra que tú tienes no te la crees ni tú. No te quejes que te compré un caballo. No me quejo. Y sabes que estoy agradecida. Pero la potra que tienes no te la crees ni tú. Oye, antes algún día nos tocará. Y tú... Y que de repente... Oye, es que justamente antes me has dicho... Por simple estadística, algún día nos toca. Supongo que la estadística era hoy. Sí, la estadística era... Bien. Pues, ¿qué caballos están en el VIP? A todo esto. Una cebra. A ver. Tipo... Creo que son... A ver, quiero mirar. Ahora iré a ver cuáles son. Porque... Caballos VIP. Sí, están en un apartado concreto en los establos. Que le robe el caballo, dice. Pirú, pirú, pirú. Quiero ver qué caballos VIP ahí. Vamos para allá. Ahora entro y te paso el oro para que te pilles el que quieras. O kiwi. Cuando eso pase, daré alguna vuelta y ya me lo rolearé de alguna manera. Se puede rolear bien o se puede rolear muy bien. Porque sí que es cierto que a mí nunca me ha gustado rolear los sorteos, pero me ha gustado que mi personaje de repente se quiera hacer un caprichito. ¿Sabes? La gamae se saca un millón de dólares y se va a hacer un caprichito. Un caprichito. No, pero yo que sé... No me acuerdo en qué servidor. Me gané un... Me gané una casa. Y me hizo un rol entero como... Como que me había tocado el rollo la bonobloto. Pues me lo roleé porque en el servidor estaba el lorras que gana. ¿Sabes? Y le dije a un admin... Escúchame. ¿Me puede dar uno que me dé sí o sí? En plan... Que gane sí o sí para rolearme el sorteo. Y es lo que hice. Y técnicamente era como... ¡Ve, me gané una casa! Y lo ataca. Pues yo que sé, me puedo rolear desde que... Este va a ser mi primer caballo personal. Porque todavía no me compraré ningún. Una vez que me hago en un sorteo... ¿Sí? En el Jale Poter lo que hacemos es, por ejemplo... Si alguien conoció de nuestro personaje... Eh... ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No sé. ¿Te llevo al río o algo? ¿Se me ha buleado todo ahora o qué? ¿Y mis cosas? ¿Y mi dinero? No, hombre, no. ¿No? ¿Dónde estás? No sé si he seleccionado ningún caballo. Ahí estoy sufriendo. Comparte mi pantalla. Estoy justo... ¿Me has seguido tu directo? Sí. La esquina en la que me he desconectado... Estoy ahí justo. O sea, estoy ahí. No, pues entonces simplemente no te has cargado todavía. ¿Por qué yo no te veo? ¿Me hago retri y me salgo otra vez? Sos invisible. Soy... Uy, no. No me jodas. Vale, no puedo hacer chistes besos. ¿Otro? Sí. Tiene pinta de que haya pasado otra vez. Vale, eso. Entonces ya me cuadra. A ver, me meteo si te he petado algo. A mí me tarda un montón, ¿eh? En caerme cuando... Hombre, es un ataque de estos. Ahí ya está. Joder. Change wind. Es que hoy va a estar la noche entera así. Que me da a mí. Qué pereza de finte, de verdad. Claro, es que tú ten en cuenta de que si es un DDoS a la vieja usanza... Tú pagas veinte pavos y tiene una duración de unas horas. A ver, es que no sé quién puede ser. Quizás gente nueva que haya entrado al servidor. No, a lo mejor... Es que puede ser. En el mundo del roleplay es... La comunidad, como tal, es una mierda. Ya, la toxicidad es clarísima. Entonces, puede ser cualquier cosa. Puede ser desde un ataque aleatorio de alguien que se aburre mucho. Hasta un servidor que de repente vea que el project de tener cinco ha pasado a tener veinte. ¿Sabes? Y diga... Uy, no, 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 no. En muchos casos es así. Lo que tocará será... Pues... O apoquinar todos un poquito. Y... Mejorar... Estoy leyéndote, estoy leyéndote, Perla. Sí, sí. Está con el chat en el móvil. Claro, eso es lo que le estaba diciendo justo, Perla. Que... Que me imagino casi un ataque, porque es como de repente... No me funciona y soy mal caballo. Y yo... Me meto. No veo a nadie. Todo vacío. Todo murió. Y yo... Pues... Y nosotros a ti, Perla. Y nosotros a ti. Y nosotros a ti. Y sí. A ver si... A ver, sabemos que mañana esto no me ha pasado, porque la gente se aburre mucho un día normalmente. Pero ya está. Ya tenía tu heno. ¿Mi heno? No, estoy leyendo. No, estoy leyendo... Es que estoy con el orden... Con el PC. Leyendo el general. Y luego estoy con el móvil y con el director. Ah, vale. Por un momento me has rayado, digo... Es que me llaman espía. Digo, no sé qué significa que tengas mi heno, pero vale. Ok. El día que le diga a mí a eso a gente se va a quedar muy... ¿Qué? Sí, sí. O sea, se va a quedar exactamente igual que yo. Claro, tú imagínate que voy y sabes si digo... Ya tengo tu heno. ¡Una puta ya! A ver. ¿Cómo está bien? En plan... No, no, no sé. No tengo muy claro. No, no, no sé. Una cenita, no. Yo no saber qué significar que tenés reino en tu idioma, pero en el mío cenita primero, ¿no? Hombre, en la época del servidor, hace 20 años, equivalía a lo que equivalía, ¿eh? A mí me regaló una vaca hoy en día y me caso. Muy cara, ¿eh? Me caso, me caso. Pues no, claro. Ya he perdido el río. Bonito, una vaca. Digo, me regaló una vaca. Sí, a fin. Un pernerito. Pues yo... Yo tengo la broma interna de una cabrita, tío. Tengo cabras. Tengo una cabrita chiquitita. Es que... O sea, yo tengo... Mi grupo de amigos siempre me compara con una cabra bebé, tío. O la pumbaga. O sea... No, pero... Porque estoy zumbado, ¿sabes? Y a lo mejor aleatoriamente... Aleatoriamente de repente hago el típico grito este... Exacto. Septimel, ¿qué suerte has tenido? Ojo. Ping, whitelist. ¿Puedo entrar? ¿Sí? Porque tengo el Google abierto, tío. Se intenta, se intenta. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Yo no he reiniciado el tema, así que a lo mejor me da error, pero... Reinicia. Ah, no, pues me ha dejado de ver el tirón. ¿No? Fui andando. Hostia, pues. Andando, hostia. Pues hay que tener... Es que es como la escena del... De pirata del Caribe donde va bajando por las escaleras y todo destruyéndose a su alrededor. Literal. Más o menos es lo que se está sintiendo hoy, sí. Todo el servidor muriendo, sigue corriendo a entregar a la fugitiva y el miel de oso tranquilamente. Yo tengo dos cabras. Me sirve, me sirve. A mí me ganan con cabritas. Ah, que eras tú el que estaba con... Y yo, what a fallete, ¿qué haces? Yo también vi a alguien que se fue corriendo, que flipas, y yo pensaba que eras tú, de hecho. Y dije, creo que no me ha visto. Me ha cargado un ups. Sí, sí, sí. Epa, ya sé cuál dices. Yo uso siempre a ese oso, concretamente, para que se cargue a todos. Es que hay un fugitivo que aparece en Manzanita, justamente, donde hay un respawn de oso. ¿Sabes? Yo fui con mi pet, con el lobo, a Strawberry. A Strawberry. Y aparece un oso yo. Me lo ruseo, me lo ruseo. Me lo ruseo. Gente carreleada. ¡Ataque, Loli! ¡Ataque, Loli! ¡Ataque! ¡Ataque! Escúchame. De los directos tienes que sacar clips que sean graciosos, macho. Hay que sacarlos. Y hacer recopilaciones. Poner los sonidos. Total. Me cargo yo de grabarme la pantalla, todo el directo y voy sacando. Antiguamente tenía un equipo para hacer los clips, porque yo no tengo mucho tiempo. ¿Eh? ¿Con qué? A ver, es que la gente lo hace es grabar con el medal. Siete dólares. A mí por la de Puma, en buen estado, no sé cómo hice para cargármelo, me dieron ocho o algo. Puto Puma. Yo siempre que me encuentro al Puma, lo mato para que tarde mucho en hacer respawn, tío. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿En serio? ¿Tienes que tener cosas en el inventario del legendario? ¿Qué legendario? A ver. ¿Cuál legendario? El semicarga. Eso no se puede vender. Me está tardando mucho la selección de personajes, dos cosas mías. Yo estoy en bolas ahora mismo. Ahí está. A ver, ¿qué tengo? No hay ningún copo. Eso no, recuerda. Tengo piel de ciervo normal, piel de becerro, piel de alce. De zorro, colnillo de zorro, piel de bisonte. Perla, pásamelo por privado si tienes, si es un link. Que es que lo tengo prohibido porque la gente es un normal. ¿Qué gilipolleces mandan, tío? ¿Por el chat de Twitch? Han llegado a pasar hasta páginas para locos. Lo he entendido, lo he entendido. Sí. Eso es lo más suave que han enviado, ¿eh? De lo baneable. Ajá. Yo creo que me va a tocar reiniciar, ¿eh? Te lo he visto. El servidor no está caído, ¿no? En plan, gracias. No, no, estoy yo dentro. Estoy yo dentro. Si intenta de nuevo, no pasa nada. ¡Hepa! Hepatitis. Voy a estar tal y como me desaparece. A tal y en tres. Eso. Eso es. El IDP a tope. Eso sería mi interpretación de personaje. Bueno, tal cual como estabas, ¿no? Que si no te me ahogas. Mierda, ¿verdad? Me muero. Se me fue lo de valorar mi vida. Que si no te me ahogas. Que estaba... Bueno, espero hasta que entres. Y cuando entres me tiro. Que la pobre se tira al agua y estaba llena de sangre. Que estaba mirándola en plan... Me tendría que preocupar. No. ¿Tú crees? No es normal que suelte tanta sangre. Su mujer. O sea. Si bueno, no le voy a preguntar. Si está en sus tías. No, pero ya, pero... Mujer, o sea. Tan raro, no es. Es ya, güey, pero... Creo que sí. Su es de séptime. Que la fuerza te acompañe, como diría Bia en otro universo. Ahora se quemó a Carlos. ¿Ves? Es que es como en el carries mode. Cuando mete el nuevo Saddam, si se descarga el nuevo 70, tienes que reiniciar para que te vaya bien. En cuanto te da para decir, me tiro. I comprend you. Bueno, pues me voy silenciando ya, pues. Vale. Adiós. Me he caído mal, espera. Espera, espera. Bueno, ¿probamos ahora o...? ¿Estás cómoda? Da, estar cómoda. ¿Sí? Da... Da. ¡Vas, ché! Ya te vale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, lo perseguí! Bueno, vale, ok. Vale, ahora está muy rápido yo también. Y yo no debiero. ¿Qué pasa? ¿Me gusta el agua? ¿Asustarte el agua o qué? ¿Qué pasa? ¿Me gusta el agua? ¿Es serio? ¿Ya? ¿Tienes remiezo de qué? Uy, 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 uy. Hoy se está... Se está rifando, ¿eh? ¿Qué? Ya, ya, ya. Es que en muchos lados la poco muertes. ¡No! 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 Jorge, ¿sabes qué te digo? Tenía razón, tenía razón. Si cuando tienes razón tenés la razón. Pues me quedo tú, Gor. Bueno, pues yo me quedo con el otro. ¡Pero! Pero... ... A ver, rico, espero te voy a guardarme la pistola en el bolsillo de muerta. Sí, sí. Sí, sí, eh. Por fa. ¡Pero! 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 me equipa todo ya, está... Así no se puede jugar, ahora sí. Pero... Pero, 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 pero... No, 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 no. No, ni de coña. Ahora sí. Toma. No, 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 no. Qué te cridas.